¿Por qué lo hiciste? ¿No qué forma de vengar? ¿Qué castigo te ha originado? Imposible. ¿Qué edad tienes? ¿Tú una niña? ¿Tú una niña? ¿Tú una niña? ¿La pasaba no? ¿Te lo vienes? ¿Te dirías que tenía que irme? No me lo di. ¿En un momento de un poco te caldo? ¿De qué edad no me lo vien? ¿De qué edad no me lo vienes? Cálmate, mujer. Cálmate. ¿Y cómo pretendes que le calme con todo lo que está pasando en esta casa? Pues si fuera poco, ahora tengo que soportar en mi propia mesa a esa mujer. ¡Vámonos de la vida! ¡Chuta! ¡Tan ordinaria, tan... ¡Tan abusadora, tan...! Que tú, como siempre, poniéndote en mi contra, desautorizándome. ¿Todo? ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡No me estás con consideración! Lo menos que podía tener a... tener un poco de educación y de consideración con ella. y de cuentas está en la casa de Guadalupe, ¿no? ¡Tállate! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Esta maldita coja ha venido a mí a amargarme la vida! ¡Y eso! Cuando ya en la casa de Guadalupe, el millón que se pierde dejó, se aparece ella. Y todo, todo, plenamente todo se vuelve a un caos en esta casa. ¿Y tú todavía le comparece a usted? ¿Y después de todo se los ha hecho? Nada ha sido perfecto. Dime que me estás entendiendo mucho que lo que le hizo Alfredo no tiene nombre, la pobrecita. ¡No quiero que le diga pobrecita! ¡Oye! ¡Eso! ¡Que se vaya de casa, Alfredo! ¡Que se vuelva loca! ¡Que se fuera de mi casa! ¡Que se sacó el tiempo de su hija! ¡A de moverla a más! ¡A de tener que soportarla a más! ¡Garga de todo, mi hija! ¿Quién me obligó a aceptarla en esta casa? ¿Antonio me la impuso un caso? ¡Y ahora él tendrá que resolverme este problema! ¡Oye! ¡Él tendrá que resolverme! Pero tú no puedes hacer nada, mi amor. No, no lo creo. ¿Por qué es tan difícil? No es para mí. La historia que me ha intentado es terrible. Nunca pensé que este fiel fuera tan frío como es para aniquilar a una familia por ambición. porque fue él que pidió esa orden, ¿verdad? Gracias, gracias. Es tan horrible, ¿eh? No, no me gustaría hablar de qué es lo que quisiera. Es importante tratar de resolver esa situación que se presenta ahora. Sí, creo que Robinson tiene la tentación de la orden. pero no hay forma de evitarla. Quizás tú hubieras encontrado alguna palabra. No pensar que Guadalupe vaya a perder la herencia por culpa de ese hombre. Yo no sé qué documentos habrá firmado Guadalupe a parte del poder. Voy a tratar de defenderla, pero voy a tratar con ello. También chocar, acá lo haría. ¡Bien! 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 Gracias. 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 Siento que me confía. Chica, también me confía. Tenía el niño en mi vida, me confía. En su gracia, sinceramente, me confía. Él me confió a las dos, mi amor. A las dos. No, no. No, no, no. No, no. Ustedes están casados. Él se han ido. ¿Qué hacen? ¿Qué van a dar conmigo? ¿Qué van a dar conmigo? ¿Qué van a dar conmigo? para destrozar esa gente. Adriana, cuando un hombre se ve que no fue a mí, cuando un hombre se vea la presión, cuando el hombre se vea la presión, se vea la presión. No es la presión. Precisamente, eso es lo que yo te prometo. Esa mujer está ya destruida, pero tú estás casado con ella. Legalmente eres su marido. Sin embargo, has venido a buscarla. Has venido a mirar. Eso pusieras al fin. ¿Cuál crees que voy a ser mi hija? ¿Crees que puedo aceptarte en estas condiciones? No sé bien, te comprendo. No. 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 Gracias. 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 ¿Qué sabes? No sé qué hablar tenía de ver para ti, ¿no? ¿Te dijo algo? No te lo he dicho. Es que nosotros destruimos una persona. El último Magui me salió con una cosa que... era lo que menos me esperaba. ¿Qué te gusta? Que me tenía que hacer la prueba de ti. ¿Te imaginas? No, no, no entiendo. Es que tú estás muy raro y... Bueno, nosotras llegamos a pensar lo peor. No, mamita. 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 Se volvieron locas las dos, ¿o qué? No, no, locas no. Es que cuando estás con ella no puedes. O no quieres, yo qué sé. Si un embargo le pides que se case contigo para después irte lejos. Irte lejos con alguien que te expone bien. Y que nadie se entere de... Por favor, señora. De mano le doy parate con él. No, no te quiero que te pasa de verdad. A ver, acaba de decírmelo. Ok. Si quieres, amor. No se entera aquí. Yo leo a una mujer. ¿De verdad tú hiciste esto? Sí, sí. No estaba preguntando. Pues ya lo sabes. No te quiero. No te quiero. Yo no lo puedo creer. Tú, mi hermano. Pero eso es una salvajada. Es una comarquía. Quiero a mí un mensaje así. Te juro que soy capaz de matarlo. Es lo más bajo. Lo más delimigrante que son. Lo peor que puede hacer un hombre. Perdón, no te quiero. ¿Qué? Esa va a entrar algo. No te quiero todo eso. Qué rico. Lo amé. Lo amé. Me dijo que no. La obligué. Lo amé. Como te quiero. Lo amé. ¿Cómo te quiero? ¿Qué es ella? Lo amé. Estoy caminando por la calle de madrugada. Y ni siquiera me echamos el nombre Maricuza, ¿qué? No sé qué, ¿quiénas? No sé qué Estoy desesperado Por mi cosa no vivo No tengo un minuto de tranquilidad Vamos, que me van a decidir Que me van a acusar Te voy a ir preso ¿Y los viejos? ¿Saben? Están así Pero a mamá no se te ocurre Ella es otra que le echa con el rayo a los violadores Eso Me case con Magui y que me vaya lento Pero ya estaba un poco mayor y se retiró Yo trato de sustituirlo Y ganarme también el cariño de los civiles Ay, claro, padre, claro ¿Por qué se habla tan lindo? Yo no lo he hecho Por cierto, que el último sermón estuvo muy emocionado Gracias Y bien, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, ¿qué piensa pasar? Simplemente quería saber si me lo tengo aquí Bueno, lo primero es lo del pincel Bueno, esto es un pincel Preparatorio ¿Por el matrimonio? ¿Por el matrimonio? ¿Por el matrimonio? ¿Por el matrimonio? Bien, no sé si me sabe Pero lo de tu filo es muy importante Sí, padre Yo conozco lo del camino ¿Se ha hecho una preparación previa para el matrimonio de los violadores? Sí Es que este matrimonio por lo general Cuando se realiza Se tiene en cuenta que ¿Se hizo? La señora Bermúdez estaba esperando para Quería hacer alguna pregunta sobre el bautizo de mi hija Muy bien, enseguida voy Ah, perdón Perdón, perdón Ella es mi hermana Maricruza Ella es Magui Vino a verme, a preguntarme algo sobre el chuchillo Porque pronto piensa casarse Bueno, me permiso La señora Bermúdez está en cuenta ¿Cómo se te llama? Maricruza ¿Me tiene que ver? No, no tengo Qué raro, tan bonita Gracias Tú trabajas aquí en el centro, ¿verdad? Ah, sí Te he visto varias veces Yo le doy catecismo a los niños Y también me tienen el color Ya nos seguiremos viendo por aquí Ahora me tengo que ir Ah, imagínate A mi novio no hay quien lo arrastre para venir a la lucha Vamos a ver Como recibe la noticia De que tiene que asistir al chuchillo premencial Bueno, tendré que hablar con su mamá para que lo convenza Bueno, tendré que ir atrás ¿Orga no hay quien lo arrastre para venir a la lucha? Gracias Buenas tardes ¿Y cuánto te pasó? Me preocupación. ¿Qué es la preocupación? ¿Puedo hablar con el contador ahora? Mucho que se suma, se arregla, como decía, no va, Alicia, no va, dos por dos, dos por dos. Yo no sabía que yo pueda... Voy a garantizar de sí. La mucha regla del problema este de la... y los dichosos de la Universidad San Brano. Vamos a tener que empezar a pref dictar. No estamos mal, estamos peores, estamos peores... Pero me lo iba a sab成 este de hoy, ¿no? Ah, bueno. Ayúdate que estoy pensando ya en el yate, el yate. ¿El yate? Yo no me voy a quedar en la tierra, mi amor. No me voy a quedar en la tierra. Yo no estoy decidiendo que daría... ...que decir que la fiesta y el cinturón, que a mí no es eso, ¿sabes? Y ese caché no se usa. Ay, papi, pero tú sabes el caché que da el caché. Alicia, yo no necesito caché en este momento, lo que necesito es cash, billete. ¿Me entiendes tú? Porque lo que no voy a hacer yo es pararme en una esquina con un cartón y el pecho ofreciéndome para trabajar por comida. ¿Oí que eso no es? ¿Oí que eso no es? ¿En qué esquina? Si los ambranos la van a tener ocupada toda hacienda en la misma. Hasta la vieja abuela va a tener que vender flores en beisá y por mi madre que la vea un domingo. No seas exagerado, por favor. Exagerado, o sea, cuando uno dice la verdad, es exagerado. Esa mañana. No soy exagerado, se está nevando, pero hay un calor horrible. Es exagerado, se está nevando, pero hay un calor horrible. Esa no es una... ¿No vamos a volver a salir? Entonces le diré a Inés que prepare tempranito la comida. Lo hace, mi amor. Lo hace, mi amor. ¿Por qué no se mueve? Es cierto. Es cierto. Pero no es una sorpresa. Qué bueno. Antonio. Tú tienes que hacerte cargo de todo este asunto. Nadie más que tú puede hacer el frente a esta catombe. De alguna manera hay que parar la avalancha que se nos viene encima. Los negocios paralizados. Las pérdidas de dinero. Sin tú, tú tienes que desenredar toda esta maneja. Y poner en marcha a través de las cosas, Antonio. Debes tratar de salvar lo que queda. De lo contrario, pronto se producirá el desastre de su padre. Y cuando venga a saber, a Guadalupe no le va a quedar nada de la herencia que le dejó su padre. Pero a Guadalupe no le interesa nada. Le interesa el dinero, mucho menos la herencia de su papá. No, no. Pero a nosotros sí. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Y ver cómo se esfuma la fortuna de los ambrados. Yo quisiera, Antonio, pero... A mí me es imposible tomar esa responsabilidad. Puesto solamente de contador. Lo más que podría hacer es ir allí, abrir las oficinas y ver cómo está la situación. La verdad es que no me siento capaz de hacerle frente a la administración de las empresas. Y menos en este momento, Antonio. Es que tampoco tengo autoridad para tomar una decisión ni para firmar un papel. No, 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 no. Tú tienes carácter. Y hasta puedes hacer reaccionar a Guadalupe. No. He tratado por todos los medios. Yo pienso que hay que darle tiempo para que asimilice su situación. Sí, pero en ese tiempo, todo se puede iniciar a perder. Bueno, porque no lo hagas tú. Tú estás en la casa todo el tiempo y te ve como un tío. Es que... Estoy muy agobiado con mis cosas. Sobre todo con el problema de mis hijos. ¿Qué pasa con el chico? Tú sabes, Daniela anda trastornada por algo que no acaba de decir lo que es y... ...ya es embarcada en ese absurdo matrimonio. Esperándose un tiempo potencial que se acabe los chismes para divorciarse. Y Henry, que es un fracasado. Con todos sus complejos y frustraciones. Y saber qué hacer con su vida. Eso es raro. Eso es para un aburseo cualquiera, ¿no? Ahora Luisa está muy satisfecha porque... ...tiene una novia. ¿Sabes? Es... Es la primera noviecita que le vamos a conocer a Henry. ¿Ven, Anita? Buenas. Ah, Violeta. Avísale a mamá que tiene visita. Sí, cómo no. Permiso. ¿Ven? ¿Qué sientes? Chamo, de verdad que tú tienes semerenda casa, pana. Semerenda quinto, ¿viste? Lo único que me falta es que, bueno, que me trajes tu cuarto. A ver si yo quepo y contigo. Y entonces nos metemos ahí los dos en tu cuarto. De verdad, así un bañote y un... No sé, un cuarto bastante grande, ¿verdad? Mira, mamá, ella es... Marilín. ¿Qué tal, señora? Mira, Henry, no me habías dicho que tu mamá tenía tan buena pinta, ¿viste? Parece una pavita. Yo le estaba diciendo a Henry que ustedes tienen tremendo gajo. ¿Cómo dice? Eso quiere decir que le gusta la casa, mamá. Sí, pues, que te tiene una quintota. Una quintota grandísima. Bueno, siéntense. Sí. ¿Tú qué quieres tomar? Lo que sea, nadie sabe. ¿Violeta? Sí, señora. Dile a Dermida que nos prepara un té frío. Sí, señora. Con permiso. ¿Tú cómo te llamas? Marilín. Mi mamá me puso así por Marilín Moldo, ¿sabes? ¿Y tu apellido? García. Bueno, en realidad, ese es el apellido de mi mamá, ¿ves? Porque cuando yo era chiquita, bueno, yo nunca conocí a mi papá. Porque se fue pirado cuando mi mamá le dijo que se casara con él. ¿Usted sabe? Todas esas cosas. Con permiso. Señora Lucha, mamá le manda a preguntar si quiere el té de limón o de naranja. De cualquier sabor, Violeta. No, 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 mira, últimamente yo prefiero un refresco. Porque tomar té será muy relajado y lo que tú quieras, pero a mí no me anota, ¿qué va? ¿Y refresco de qué, señorita? Ah, pues, señor. De cualquier cosa, cualquier sabor, no me importa. Bien, Chávez. Perdón, disculpen. Sí, Dermida. ¿Qué es lo que quiere por fin, señora? Bueno, trae un refresco para... para la señorita. Yo no deseo nada. Está bien, señora. Con permiso. Usted tiene tres cachifas. ¿Cómo dijo? ¿Qué quiere decir? Sirvientes, mamá. Sí, tenemos tres. La cocinera, la que limpia y la que atiende adentro. Ahora sí que yo me quedé en el sitio. Tres cachifas. ¿Y le paga bien, señora? ¿Para qué lo quiere saber? ¿Buscas colocación? No, mi amor, usted se peló. Bastante que fregué yo piso y lavé plato cuando yo era chama. Pero después que ya llegué a este país, ¿qué va? Me puse en las pilas. Sirvientes, ¿ya estás a alturas? No, mi amor. ¿Y qué trabajas ahora? Bueno, de lo que sea, lo que me salga. Bueno, usted sabe, ¿no? A veces revendo ropa por aquí, a veces hago de modelo. Cualquier cosa. La verdad que la mayoría de las veces ando limpia, ¿no? Pero limpia así y todo, ando feliz. Yo no le paro eso. Mamá. Mamá. Bueno, ¿y qué le pasa a la vieja? Espérate aquí un momentico. Mamá. Mamá. Mamá, por favor. Saca a tu amiguita inmediatamente de aquí. Llévatela y corta con ella. ¿Pero por qué? Pero hay que tener brillos para hacerme esa pregunta. Por encima de la ropa se le dé lo que es. Pero mamá, ¿tú no querías que tuviera una novia? Sí, yo quería que tuviera una novia, pero no una chusma y una cualquiera. Ah, tenía que tener blasones como papá. Henry, por favor. Tú me has estado restregando en la cara mi timidez. Mandabas a Johnny que me sacara por ahí a levantarme cualquier cosa. En la calle no me gustó, porque yo no lo veo. Además, me dijiste que tenías una novia y si esa es tu novia la voy a buscar. ¡Me busqué una mujer! ¡No estabas loca porque tuviera una mujer! Henry, no como esa chusma, Henry. ¡No como esa chusma! ¡Pero también me vas a escoger, la mujer! ¡Cállate! ¡Que valiente el uniforme, ¿no? ¿No? El uniforme, chica. Yo nunca me lo puse. ¡Dormiría! ¡No! 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 Hola, buenas tardes. ¿Qué más vieron? Perdón, ¿le puedo servir en algo? ¿Quién es usted? Ay, yo, yo, yo se la chama de Henry. ¿Por qué? ¡No tienes ningún derecho a pegarme! Si quieres que sea un hombre, trátame como tal. Entonces no me faltes al respeto. Si contigo no se puede, primero porque no, y ahora porque tampoco. ¿Qué te pensaba que te iba a aplaudir que escogieras a esa... lo que sea? Qué bonito. Mi hijo ligado con una cualquiera. Es que no sabía que tenía que venir del árbol geneológico para acostarme con una mujer. ¡Déjate la ironía, Henry! Debería darte la cuenta de meter a esa chusma en esa casa, en tu propia casa donde están tus hermanas y tu propia madre. Para lo que la busqué, no sirve una mujer decente. ¡Baja! La trajiste para presentarla como si fuera tu novia, ¿verdad? Pues baja y ella la ve aquí. ¿No querías que te probara que era un hombre? ¡Pues no! ¡Pues ya lo sabes! ¡Por favor! No tengo niña novia. ¡Tengo una mujer! ¡Cállate la boca! ¡Baja y llévatela de aquí porque te voy a entrar a trompadas así y a ella la voy a sacar de aquí como un perro! ¡Cállese! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! 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 ¡A mí qué me importa que me oyen! ¡A mí qué me importa! ¡Te la llevas abajo y le he hecho patadas de esta casa! ¿Me oyen? ¡Ay, pero qué escándalo! ¡Escándalo! ¡No sé por qué ni cantando! ¡Ay! ¡Mi amorcito! ¡Me dijeron que habías muerto! ¡Ay! ¡Qué bueno que ya estás aquí otra vez! ¡Mi dientecita linda! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Te extrañé tanto, 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 Picarona! ¡Y yo también a usted, abuelita! ¡Mentirita! ¡Mentirita, Picarona! ¡La muchacha de luna de miel! ¡No se acuerda de su abuela vieja! ¡Yo sí, de verdad que sí, abuelita! Bueno, 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 eh, que no voy a creer. No lo habría preguntado por ti, ¿eh? ¿Cuándo vuelve Guadalupe? ¿Eh? ¿Cuándo vuelve Guadalupe? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese es tan contenta! ¿Cómo no fuiste a verme? Bueno, es que... ...es que se llamara. ¡Sí, a ver! ¡Sí, no se vea muy bien! ¿Qué pasa? ¡Ah, sí! Estás un poquitico demacrada, ¿eh? ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Ja, ja, ja, ja! Él también te estaba esperando y extrañándote mucho, Guadalupe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y los amiguitos, el gallito? ¡Ah! ¿Lo trajiste? Bueno, 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 bueno. ¿Y tu marido? ¡Ah, tu marido! ¿En el baño, no? A propósito. Diles a ellos que te habiliten otra habitación. Esta está muy pequeña para ustedes dos. ¿Cómo van a dormir en una cama así tan estrechita? ¡Ah! Hoy mismo te tienes que mudar. ¡Sí, sí! ¡Sí, abuela, sí! ¡En este cuarto no caben! ¿Qué, sí, dime? ¡Ah! ¡Sola, abuelita! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? Porque se acaban de casarse. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Su esposa, no? ¿Qué? Porque se me buscaba. Esa es la mantaña, abuelita. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero enterarse, abuelita. Son cosas muy feas. Mejor que no, pero tú sufres, tú sufres mi amor, tú sufres, solo soy yo abuelo, son dos nietas suyas que tienen, que tienen cosas 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 que tienen. ¿Por qué buscaba algo así de ello? ¿Por qué no lo habíamos adotado? Rencó a la abuelita, mucho rencor, mucho odio, abuelita. ¿Por qué no, me siento? ¿Mi nieto? ¿La suerte? ¿Y bien? Perdóname que te moleste. Ah, Diana, no importa, dime. Mira, Alejandro, yo sé que esta no es tu especialidad Pero es que contigo tengo confianza ¿Qué es lo que te pasa? Creo que estoy embarazada ¿De veras piensas que estás embarazada? Bueno, ¿y qué te hace pensar así? Es que, bueno, tengo los síntomas Me siento rara, tengo náuseas Y bueno... Entiendo, bueno, pero es muy pronto, debes tener apenas unos días Alejandro, ¿se puede determinar cuánto tiempo tengo de embarazada? Bueno, primero hay que aceptar la prueba para determinar el embarazo Porque puede muy bien que no sea eso, muchas mujeres se equivoquen Sí, está bien, pero... Suponiendo que la prueba dé positivo ¿Se puede determinar cuánto tiempo tengo? Bueno, Diana, en ese caso yo creo que tú mejor que nadie sabe Cuenta desde tu última falta para acá Más o menos, ¿no? Es que... Es que mira, no... Es que yo no puedo contar con eso, ¿ves? ¿Y por qué no? Bueno, porque... Porque es que yo he tenido muchos trastornos Y debe ser por los nervios Yo soy muy nerviosa, tú lo sabes Es cierto, puede ser Los nervios muchas veces incluyen en el ciclo mensual de la mujer Es cierto Sí, pero es que todavía no me has contestado mi pregunta Dime, ¿se puede saber? ¿Se puede determinar cuánto tiempo tengo? Bueno, Diana, mira Si el embarazo es muy reciente Es muy difícil Ni siquiera haciendo un reconocimiento ginecológico Puede que tu feto tenga solo días Ni siquiera tenga un mes Pero si tiene más de un mes Dos meses, por ejemplo Pero Diana, si tú no llevas ni un mes de casada Bueno, Diana, creo que Será mejor que te hagas la prueba Para confinar el embarazo Tal vez se trate de una falsa palabra Por favor, Alejandro Mira, además de convencerme Yo necesito saber cuánto tiempo tengo Esto es fundamental para mí Por favor Guárdame el secreto No digas nada en mi casa Muchísimo menos arroba ¿Cómodo? Puh Más que cómodo En la calle me quedo dormida Estoy tan... Tan bien al lado Estoy tan... Tan feliz Que la verdad que no quisiera irme nunca No tienes por qué hacerlo Yo no te estoy hinchando Ya sé, mi amor Ya sé, mi amor Pero... Tengo que tratar de... Evitarme los problemas de los que tengo Yo sé que te importa Tú mismo me has dicho que tu matrimonio es una pantalla Que tú no amas a tu mujer Y que... Lo único que piensas es en divorciarte de ella Sí, pero no... ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a divorciar? Bueno... Pronto... Ahora no puede ser ¿Pero por qué? Ay, mi hijita Por favor Por favor Yo ya... Ya te lo expliqué No... No sé qué más decirte No... No me engañes, Rodolfo Esta vez no te lo voy a tolerar Ay, mi hijita Por favor Yo no te engaño Yo no te engaño Lo que pasa es que yo no puedo divorciarme ahora Porque... Bueno, se armaría un escándalo Y justamente la familia de ella Lo que quiere evitar es... Ese tipo de comentarios ¿Eh? ¿A ti qué te importa? Que la gente hable Deja que ellos solucionen sus problemas Mi amor Por favor Tiene paciencia ¿Eh? Yo soy... Te juro El primer interesado En querer divorciarme ya mismo Para que podamos estar juntitos ¿Eh? Ser felices yo ¿Eh? Me alejaran de esa familia de locos Porque la verdad que en esa casa están todos desquiciados Están todos del tomate Sobre todo mi suegra Luisa Zambrano Mire, tiene que tomar las cosas con calma No puede dejarse enloquecer Por las cosas que están pasando en esta casa Ay, Cira, ya, por favor Ahora tus consejos Ay, 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 ay Ay, siento que se me explota la cabeza Ay, no es para menos ¿Eh? Me imagino la rabia que debe haber cogido cuando vio a esa muchachita ¡Qué horror! Pero que niña tan chusma Mira, yo no entiendo como el señorito Henry se juntó con esa mataperros ¿Eh? Claro Es que también él ha estado de amiguito de la coja Y las malas influencias, señora Se pegan Ay, ay, ay Se siente muy mal, señora Quiere que le corra a las cortinas para oscurecerle el cuarto No, 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 no Lo único que quiere es que se vaya a esa loca que está ahí abajo que trajo Henry Si es por eso puede estar tranquila Ya se fue y ojalá que no regrese nunca Residencia Zambrano ¿Hola? ¿Sí? Ah, sí, un momentito, señora, ¿eh? Un momento Es para usted, señora Luisa ¿Sí? Hola, maldita Hacía días que no me ocupaba de ti Es lo que me ves Es lo que me ves Solo te llamo para que sepas que pronto Nos vamos a ver las caras Tu nombre, perra, tu nombre Maldita, maldita desgraciada No cuelgues, no cuelgues, no seas cobarde Sorpresa ¿Aquí estás? Aquí estoy Terminé el semestre, mami Saqué todos los créditos con A Y entonces agarré mis cosas No, es que no había pensado Ni siquiera que ibas a venir No te estaba esperando Nunca me espera Nunca quiero estar Estar a este lado Perla, por favor No empieces Es que parece mentira Una madre que no se alegra de ver a su hija Incapaz de recibirla con cariño Porque yo habré perdido a mi papá Yo estoy segura de que si él estuviera vivo Todo sería muy distinto Él estaría feliz de verme Me abrazaría y me besaría Basta, Perla No te imagines tantas cosas de ese padre que nunca conociste No lo conocí, mamá Pero yo estoy segura de que él me hubiera querido De que me hubiera visto como una hija Cosa que tú nunca has hecho ¿Por qué, mami? ¿Por qué tú no me quieres? Pero vuelves con lo mismo, Perla, ¿ya? No te pésame, mamá Yo te lo he preguntado mil veces Pero hoy Hoy yo lo quiero saber ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tú rechazas? ¿Por qué tú desamor? ¿Por qué tu indiferencia, mami? ¡Está bien! Si lo acerco, pues te vas a enterar ¿Sabes? Tu padre no es quien tú creas Tu padre fue un vecino despiadado que me violó Se lo escribió ¿Es así? Es así No me laissergas, mamás ¿Por qué me regreso? Me quiere dar daño Perla, tú quisiste saber Ahora no te niegues a creerme. Tu padre no fue el hombre con quien yo me casé. Él no murió en un incendio como yo te conté. No fue en un accidente. A mi esposo. Al hombre que yo amaba. Lo asesinado en el mismo día de mi vida. Y no solo Richard. Toda mi familia. Toda. Fue terminada. Y aquel volto del chacal. Aquel miserable me poseyó la fuerza. Y de aquel momento de horror, de dolor, de humillación. No me cállate. No me cállate. Por favor, cállate. Me diga paz. Me diga paz. ¿Te das cuenta, perra? ¿Comprendes ahora por qué no te puedo creer que no te quiera mirarte como a una hija? Yo no desierto nacimiento. Tú eres el recuerdo del peor momento de mi vida. ¿Tú me entiendes? ¡Mamá! Como mujer me tienes que entender. ¡Dime! ¡Dime que me entiendes! Yo necesito saber que no me vas a seguir acusando. Que no me vas a reclamar más por un amor de madre que no he podido sentir. ¡Cállate! ¡Cállate que no me digas paz! ¡No me vas a volver loca! ¡Loca! La señora Luisa se volvió definitivamente loca. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, mira! ¡Ya! Es la pura verdadera, mira. Mira. Estaba en el cuarto, echando espuma por la boca como si estuviera rabiosa. ¡Cállate! Mira, no es para mí, ¿eh? ¿Tú has visto la clase de punto que es la amiguita de él? ¿Eh? ¡Ay, mi amor! Con esa mi espalda que se veía hasta el alma, ¿eh? ¡Qué odio! Esta casa ha perdido muchas categorías. Y todo por culpa de la coja. Así que la pobre Guadalupe también tiene la culpa de lo que hagas en el reloj. Ella es la que trajo el desorden y la vulgaridad a esta casa. Y ahora los muchachos están contagiando. Pero, oye, la que está que se muere de la rabieta es la señora Luisa. Mira, yo fui al barrio una pastillita para el dolor de la cabeza, ¿eh? Y tuve que salir disparada. ¿Qué? ¿La cogió contigo? No, chicas. Y no fue ni él. Y la cogió con una pobre señora que la llamó por teléfono. Una mujer de lo más educada y de lo más amable. Pero parece que la señora Luisa no se acordaba quién es. Porque le preguntaba el nombre, le preguntaba el nombre, le preguntaba el nombre. Y después, ¡ay, mira, la puso nueva! Y le dijo hasta del mal que se iba a morir. Me imagino cómo habrá quedado esa pobre señora con los horrores que le dijo por teléfono. Porque ni siquiera Alfredo conoce esta verdad. ni a él nadie te dio a decir a ti ha sido una tortura siempre reprochándome siempre quejándote de mi frialdad preguntándome queriendo saber lo menos que te imaginaba era que te protegía del dolor de la vergüenza de esta desesperación que sientes ahora debías agradecer en mi silencio debías por lo menos que no sientes el sufrimiento que te ahorraba si no por amor a ti al menos por lástima porque todo lo guardé para mí lo guardé aquí aquí adentro y aquello que pasó hice mi infierno mi propio infierno fueron los hambranos ellos ellos ordenaron la masacre por ambición de moqueza de poder pero ya lo están pagando porque quedamos vivos alfredo y yo para vengarnos él se casó con la hija de ese tío el zambrano para castigarla para arruinarla lo tenemos en nuestra mano Perla y al ejecutor de aquel crimen yo lo guardé yo lo guardé yo lo guardé ¿cómo? ¿cómo fue eso? hace poco tuve que esperar 20 años ¿cómo lo hiciste? frente a frente todo hay que luchar por mi vida era él o yo y perdió él ese hombre supo de ir a su vida se lo dejé en el último momento él no te hubiera querido perder era un ser desalmado de incendimiento no había en él ningún rago de humanidad y no merecía compasión no te lamentes por no haberlo conocido nunca hubiera tenido un gesto de pernudo hacia ti él era incapaz y no me arrepiento de haberle arrancado la vida a aquel canalla que destrozó la mía cuando yo tenía tu edad cuando estaba en una bendición en aquel día en que todo debió ser el día más alegre el día más feliz y que sólo puedo recordar con odio con espanto no puedo arrepentirme de lo que hice pero quizás quizás sí necesito que me perdones por haber matado a tu padre no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, come al secondo plato, teniamo le scalopini che si tratta deliziosamente, ma che ricordo una cosa, signor Alfredo, la specialità della casa sempre salta in bocca alla romana, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.